El presidente Biden llama al Congreso para aprobar la legislación para adoptar el acuerdo tentativo entre trabajadores ferroviarios y operadores para bloquear una huelga de más de 100 mil miembros sin visuales en los ferrocarriles del carga de la nación prevista para fines de la próxima semana. Los trabajadores del ferrocarril están planeando protestar por la falta de días por enfermedad en sus contratos según CNN. El presidente agregó en sus observaciones que nadie debería tener que elegir entre su trabajo y su salud o la salud de sus hijos.